¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una monona, pero es humana en realidad, es una divina. Qué temor el de hoy, porque además vienen de un tema impresionante también con la tatuadora. Hoy vamos a hablar de un tema que en la educación sexual integral es como que se aboca siempre. O sea, te dicen, educación sexual integral es abuso. Es un tema bastante fuerte para dialogar, pero acá vamos a dar herramientas puntuales para ver cómo podemos acompañar esta situación, no solamente desde la escuela, sino que haya un diálogo desde la escuela con la familia. La educación sexual integral, estamos viendo los contenidos que tienen estos cuadernillos en la etapa inicial, los chiquitos de 4 años y 5 años. La semana pasada hubo una pregunta que me quedó girando en la cabeza que fue, María Emilia, tengo un hijo o una hija, no especificaba la edad, pero que el profesor había sido gracioso, chistoso, perjudicando su autoestima. Entonces, eso también es una cuestión de abuso de autoridad, se podría decir, porque la personita, si no tiene herramientas para decir, hasta acá llegaste, bueno, lamentablemente a veces es muy tarde. Para generar esas herramientas tenemos a la educación sexual integral. Te cuento de qué forma, Orne, vamos a hablar del desarrollo, del comportamiento y la autoprotección, porque vos decís, ¿cómo autoprotección? Sí, desde muy chiquititos y chiquititas podemos enseñarles hasta dónde llegar y cómo. Por ejemplo, este caso se cuenta en el cuadernillo, se pone un caso hipotético de una nena que va a la escuela y de repente la señorita la nota un poco callada, malhumorada, molesta. Le pregunta, no pasa nada, le pregunta a la mamá, que le pasa a María, pone ese nombre hipotético. La mamá le dice, mira, yo la veo igual en la casa, no pasa nada. La señorita sigue viéndola, sigue viéndola en la misma situación hasta que le pregunta, decide preguntar a la nena y le pregunta, ¿qué pasó? No, dice la nena, es que el hermano de mi papá, de mi tío, está en mi casa, se ha venido a vivir con nosotros y me pide que juguemos a ser novios. Entonces, a mí no me gusta ese juego y me ha dicho que si yo le cuento a mi mamá, no me va a regalar juguetes ni me va a comprar helado, por ejemplo. Y me dice, claro, mi mamá me va, y le va a contar a mi mamá que le rompí el reloj de la casa. Entonces, la señorita, ese caso hipotético lo ponen y dicen, ¿qué harías vos como docente? Porque recordemos que estos cuadernillos están para los docentes y las docentes. Entonces, ahí, apartiendo de este caso, es que empezamos a ver, primero que nada, ¿qué tenemos que hacer como adultos y adultas frente a esta situación de esta criatura? Lo primero que hay que hacerle, Orne, es agradecerle, hay que bajar, sentarse de igual a igual, agradecer exactamente a la misma altura, agradecerle que nos haya contado esto y que para nosotros es muy importante que sienta una confianza con nosotros. Ya nos ve como referentes. Entonces, ya ahí es un punto muy, muy particular, porque vos cuando sos referente de una personita pequeña, bueno, tenés una responsabilidad muy grande, ¿sí? Lo segundo que te pide es... Sobre todo, perdónenme, en esto te digo, porque pasa mucho tiempo en la escuela. O sea, pasa la mitad del día, básicamente, en la escuela, la otra mitad con nosotros. Mi hijo pasa siete horas y media, o sea, entra a las ocho de la mañana y sale a las tres y media de la tarde. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate que toda esa franja horaria está con otra persona en la que está bien que sea su referente. O sea que la docente y el docente tienen que lograr esa conexión, esa transferencia con la criatura, ¿sí? La segunda es mostrar calma y escuchar atentamente sin interrupciones y sin, no solamente sin poner gestos ni emitir un juicio hacia esa situación de ¡Ay, no te puedo creer! ¿Cómo pasó esto? ¿Qué se le ocurre? Está segura, ni siquiera ponerlo en duda, ¿no? Está... ¡Ay, qué hermoso lo que acabas de decir! Mi hijo tuvo otitis el otro día, la semana pasada. Yo estaba en un evento en Tupungatos y que no podía llegar, estaba con su papá. Van a las seis de la mañana, como dan esas otitis que vos decís, Dice, ¿en serio? A las cinco de la mañana lo lleva su papá a la guardia, qué sé yo. Llega el otro día con el dolor y me dice, mamá, gracias por creerme. Y al papá también le dice, gracias por creerme. Entonces nos quedamos los dos como diciendo, pero tesoro, ¿cómo se te ocurre? No, dice, lo que pasa es que por ahí nos dicen, ay, ¿en serio te doy? ¿En serio estás seguro que te puede llegar a doler la panza? Si ponemos, si ellos sienten que le ponés en duda un dolorcito de panza, de cabeza, de muela, de oído, imagínate lo que puede ser este otro tema, en donde hay otro adulto que le está negando la posibilidad de que se exprese, ¿sí? Entonces hay mucho detrás. Vamos por parte de que sé que los tiempos en televisión son tiranos. Entonces, no emitir juicios. Después decirle que no es culpable de absolutamente nada y de que en realidad las personas adultas y los adultos somos los responsables de que ellos estén bien y ellas estén bien, ¿sí? Nada más. O sea que ella no es responsable ni él es responsable de nada, sino que ahora esto va a pasar a las personas adultas que somos las que nos encargamos de cuidarles, ¿sí? Ahí inmediatamente avisarles, el cuarto paso, avisarle qué va a pasar. Porque no es, no pasó nada, yo quedate tranquila. Y de repente al otro día se encuentra con mamá, papá, el tío, la abuela, el trabajador social, todo ese lío total. No, es, mira, esto que ha pasado, yo conozco unas personas que nos pueden ayudar a aliviarte. Porque no te tenés que sentir más incómoda o incómoda. Así que vamos a hablar. Son pocas personas, yo te voy a decir quiénes son. Hablamos con mamá y papá e inmediatamente avisamos todo el protocolo que se va a poner a disposición de esa familia, ¿sí? Entonces imagínate estos cuatro pasitos iniciales que este cuadernillo te invita como sugerencia a tener en cuenta. Que generalmente uno y una que hace y te paralizás porque te da miedo, lógicamente. Es una situación que pone en jaque muchas cosas incluso internas de vos, de tu subjetividad como docente y como adulto, ¿no? Y ahora, desde el jardín, lo que hacemos es tratar de indirectamente abordar situaciones. Tanto como, por ejemplo, el cuerpo que les decimos, lávense las manitos, cuídense a la hora de comer la merienda. Esas son situaciones y circunstancias que tenemos como leyes básicas de convivencia, ¿sí? Que tenemos en el contrato de convivencia donde tenemos que cuidarnos, donde cada uno va al baño de los nenes y la otra de las nenas. Pero a la vez pone en jaque, como les decía, situaciones no solamente cotidianas, sino que van pasando en la escuela. Entonces, por ejemplo, lo que enseñamos en Educación Sexual Integral es respeto por el cuerpo propio y de otro. Habilidades para expresarse y participar en clase, por ejemplo. Eso ayuda mucho a las señas y los señas y los profes, que ayudan mucho esto de que, a ver, participa. Porque una personita calladita, reservada, imagínense si le cuesta hablar en clase, cómo va a poder hablar esta situación que le pasa, ¿sí? Entonces, eso también es otra herramienta que damos. Y acá sí viene la parte fundamental, esperate que saco, esto es en vivo, señoras y señores. ¿Qué hacemos? ¿Qué y cómo enseñamos? Para que esto no pase. Porque la Educación Sexual Integral es preventiva. Eso es lo importante. Previene, trata de que estemos atentos y atentas para que esto... Orne, yo cuando leía esto casi me dio un ataque. El 25% de la población infantil, el 25%, o sea, estamos hablando de un cuarto de la población infantil de nuestro país. Y un 12%, o sea, la mitad, en el caso de los nenes, el 25% de las nenas. Y el 12% de los nenes, antes de llegar, antes de llegar a los 16 años, han pasado por una situación de abuso. O sea, es un montón. No tendría que haber siquiera este dato. O sea, este dato ya no tendría que haber ni siquiera, nada. Por eso es que necesitamos poner esto en jaque. Y ahora sí, rápidamente. Por eso es tan importante la información y saber si esto pasa, si hay tanta gente que lo sufre. Bueno, evidentemente, claramente sucede, ¿no? Y claramente sucede y a veces, es como decía la tatuadora, no recuerdo su nombre. Leisa. Esto es un trabajito muy fino. Es un trabajito de que va despacito. Por supuesto. Hasta que, literalmente, se podría decir que liman una parte de tu confianza, tu autoestima. Si esto le pasa a las personas adultas, imagínate lo que puede ser con una niña o un niño. Tremendo. Y ahora sí, para terminar, Orne, el desarrollo y la valoración del concepto de intimidad. Porque muchas veces uno dice, cuida tu intimidad, cuida tu intimidad. ¿Qué es la intimidad? O sea, ¿qué hago con eso, mamá y papá? ¿Qué es eso? No lo entiendo. Bueno, trabajamos eso en la escuela, el respeto y el cuidado propio y de otros. Siempre propio, pero del que tenés al lado también. Y eso es sumamente importante. Porque cuando yo veo una situación de bullying, veo a mi compañero y sé que también le tengo que cuidar. Y por eso no soy una persona cómplice, sino que actúo y digo, hasta acá llegamos. Otra, la identificación de situaciones que requieran ayuda de una persona adulta. Según estas pautas de respeto. O sea, yo voy a la ceño, yo voy a mi mamá y a mi papá, sé que me van a ayudar, sé que me van a creer, sé que me van a entender. Aunque tengan cuatro o cinco años, tres. Si lo dicen, hay que tener cuidado. Otro, rápidamente, la solicitud de ayuda ante situaciones que dañan la propia persona u otras. Obviamente esto de auxilio, auxilio a alguien que me escuche. Y para terminar, conocimientos y apropiaciones de pautas que quieran el cuidado, la protección, el vínculo afectivo, de confianza con el propio cuerpo. Como una estrategia para prevenir e identificar estas situaciones. Y sobre todo diferenciar. ¿Puede venir una persona adulta a darte un beso y un abrazo? Siempre que vos quieras, sí, por supuesto. Pero tenemos que aprender, enseñarles a diferenciar cuándo un vínculo físico se puede dar y cuándo un vínculo físico no es correcto. Por eso dicen que tampoco es recomendable si no quieren saludar a algún adulto decir, saludala tía, dale que se va, saludala. No quiere, el niño no quiere, es como obligarlo a hacer algo con su cuerpo que no quiere. Y además, nunca te pasa, Dorne, que conoces a alguien y decís, mmm, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí, muy bien. Que te generen rechazos, sí. Bueno, lo mismo le pasa a esa personita chiquita, que insisto, son personas adultas que van potenciándose de a poco, pero son sujetos de derecho, como siempre digo. Y para finalizar esta distinción de estas situaciones físicas, cuándo decir, sobre todo que la criatura sepa que puede decir no cuando le parezca. Y que sepa que es dueño de su cuerpo, ¿no? Y que nadie tiene derecho a tocarlo, ni tocarla. Tenemos un mensaje que es reimportante. Hola, yo les escribí por lo del profe. Mi hijo tiene 16 años y no supo cómo encarar al profe. Nos pidió ayuda a nosotros, justo ese día te viene el programa y te pregunté, siguiendo tu consejo fuimos a hablar a la escuela. Ahora el profe está muy ofendido y los trata a todos los chicos del curso muy serio. Gracias por escuchar. Bueno, pero ahí se tiene que meter. Bueno, pero ese no es el problema de los chicos y de las chicas, del alumnado. El problema es de ese adulto que no entendió y dijo, bueno, la verdad me equivoqué, fue una broma, lo entiendo perfectamente. Chicos, hagamos, me parece que la escuela tendría que hacer actividades con ese profesor y ese alumnado para que puedan congeniar una vez más, porque eso también es un poco de rechazo. Y qué importante que se hable esto en la televisión. Sin duda. Para terminar, y esto es lo último, sé que ya llegamos al punto límite, es lo más importante es que conozcan los chicos que los secretos no son buenos. No, es bajo ningún aspecto y se usa esa palabra. Guardar secretos que te pongan incómodo, mal y confundido o confundida no está bien. Ni en broma. Así que si te sentís mal, tranquilo, háblalo con papá y mamá, que ellos y la ceño también estamos por y para vos, para que estas cifras bajen de una vez por todas y nos demos cuenta de lo importante que es criar una personita correcta. Y conciencia a los mayores, sobre todo mamá, papá, tíos, tías, todos los que interactúan con los chicos, esto de la bromita. Vení, que te tengo un secreto para contar, vení, pero no se lo digas a mamá. No, eso jamás se hace. Porque lo confundimos al niño, los secretos no tendrán que ver. Los secretos no están y tampoco preguntarle a un nene de 5 años cuántas novias tenés. Primero en plural y segundo, un nene de 5 años lo que te tiene que contar es con cuántos juguetes juega. Son preguntas que ya los adultos y las adultas tenemos que desarraigar de nuestra creencia que ya traemos en mochilas. Comienza un nuevo show, para todo, prendete al ritmo con esta canción, para todo.